coriillo bienvenidos a game tropics tu canal de videojuegos 100% boricua hoy te traigo un pequeño resumen acerca de la importancia de lo que trae a la mesa el unreal engine 5 en 5 minutos mi nombre es santi y te invito a que te pongas cómodo te relajes y te quedes hasta el final porque comenzamos ahora el unreal engine es el motor gráfico o sea el motor donde se construyen los videojuegos más importante en estos momentos el unreal engine 5 es la actualización hecha para los juegos de la nueva generación dentro de este motor gráfico podemos encontrar las funcionalidades que hacen a este motor realmente especial la primera función dentro de este motor que resulta impresionante es nanite nanite se encarga del modelado de los objetos en la pantalla lo impresionante de nanite es que está compuesto de partículas micro geométricas esto significa que cada píxel en la pantalla puede llegar a ser una figura geométrica lo que se traduce en unos niveles de detalles nunca antes visto nanite también hace uso de los modelos en 8k lo que le permite usar modelos de objetos de películas de cine en tiempo real en un videojuego nanite no usa texturizado como se ha utilizado tradicionalmente sino que cada geometría hace el modelado de las figuras esto hace que los entornos sean dinámicos y completamente destructibles y editables se acabaron los pop-ups en la pantalla esto se combina con lumens lumens se encarga de la iluminación en tiempo real lumens calcula cómo se comporta la luz cuando ilumina los objetos y rebota para iluminar a otros objetos cercanos además de darle un aspecto muy realista lumens interactúa con todos los objetos de manera dinámica y el mismo motor es quien hace todos estos cálculos al momento es capaz de simular la diferencia de luz respecto a la hora del día prácticamente es un tipo de ray tracing pero no está utilizando el hardware adicional de la consola dedicado al ray tracing o sea que se pueden combinar ambos para un mejor acabado el nuevo motor gráfico tiene un sistema de efectos llamado niagra básicamente niagra se encargará de las reacciones de los npc secundarios a lo que sucede en el entorno tiene también un sistema de físicas llamado que ellos que se encarga de las animaciones de los objetos cuando se desprenden o cuando se derrumban de una manera realista también se encarga de las animaciones cuando un objeto interactúa con otro como cuando nuestro personaje está trepando que ellos anima el posicionamiento de los pies y de las manos automáticamente dependiendo de la forma de la roca donde estamos trepando o la animación cuando el personaje toca los objetos a su alrededor todo este demo se mostró corriendo en el hardware de la playstation 5 y como me he cansado de decir hasta el cansancio esto nos muestra que el hardware de la playstation 5 es uno muy capaz y muy poderoso hay varias salvedades que hay que hacer primero el unreal engine no es exclusivo de playstation estará disponible también para pc xbox series x y consolas actuales y hasta juegos de móviles al momento no sabemos cómo las consolas actuales playstation 4 y xbox one nintendo switch y los móviles manejarán este motor porque obviamente tendrán recortes pero esto habrá que verlo también el demo estaba corriendo a una resolución de mil 440 p y 30 frames por segundo lo que ha hecho que mucha gente se haya llevado las manos a la cabeza porque no estaba corriendo a 4k nativos y 60 frames por segundo pero estamos en una demo que es una prueba de un motor gráfico que no está terminado y no está optimizado tampoco para el hardware de la misma manera que se optimizan los juegos cuando van a ponerse a la venta en esta ocasión me quedé debiéndoles los saludos pero ya los estaré saludando en el próximo vídeo que será dios mediante acerca del state of play sin más información yo me despido porque la lamentablemente este vídeo se acabó